El sonido va a tocar, esa cumbia que es para gozar Baila, goza, siente la cumbia poblana, la cumbia guayán Mira, busque en el cielo las luces que bailan la cumbia guayán El sonido va a tocar, esa cumbia que es para bailar El sonido va a tocar, esa cumbia que es para gozar Baila, goza, siente la cumbia poblana, la cumbia guayán Mira, busque en el cielo las luces que bailan la cumbia guayán El sonido va a tocar, esa cumbia que es para bailar El sonido va a tocar, esa cumbia que es para gozar Baila, goza, siente la cumbia poblana, la cumbia guayán Mira, busque en el cielo las luces que bailan la cumbia guayán El sonido va a tocar, esa cumbia que es para bailar El sonido va a tocar, esa cumbia que es para gozar Música Música